Motoladrones atacan a ciudadanos en las localidades Kennedy y Tumjuelito. La comunidad pide a las autoridades investigaciones al respecto. La comunidad del barrio Usaquén denunció el hurto a dos personas por parte de motoladrones. Ocurrió que una pareja que llegaba en su vehículo a su apartamento es perseguida por motociclistas que se movilizaban con parrillero y es atacada por estos delincuentes con arma de fuego. En las últimas horas la ciudad ha registrado varios hurtos bajo esta modalidad. En cámaras de videovigilancia quedó evidenciado como siendo las 8 y 45 de la noche de este lunes. Seis hombres a bordo de tres motocicletas roban a un joven que estaba a punto de ingresar a su residencia. En medio del hurto su vehículo también es robado por estas personas. Este mismo día pero esta vez en el barrio Fátima, localidad Tumjuelito, sobre las 7 y 20 de la noche, otro joven es abordado por seis delincuentes en tres motocicletas. Lo bajan del vehículo y le empiezan a sacar todos sus objetos de los bolsillos. El hombre es reducido y se queda en el suelo por varios segundos mientras se alejan los delincuentes. El caso más reciente es de este martes 28 de febrero a las 6 y 41 de la mañana. Este ciclista en la puerta de su casa ubicado en el barrio Garcés Navas es abordado por dos delincuentes en moto. Uno de ellos incluso ingresa a su vivienda y finalmente uno de ellos se lleva la bicicleta de la víctima. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en enero se registró un aumento del 28% en el hurto a personas en Bogotá. Esto al comparar este mes con el del año 2021.